¡Se tírense! ¡Se tírense! ¡Se tírense, carajo! ¡Retírense, señor! La policía de Yurimagua se vio obligada a desplegar a todo su personal para dar con los delincuentes que intentaron robar al interior de la Municipalidad de Alto Amazonas. Aparentemente, una información filtrada desde el interior hizo que este grupo de malhechores que llegaron de Bagua y Lima intenten llevarse más de 250.000 soles que el municipio tenía que pagar al banco de un préstamo. Pero los delincuentes terminaron con los crespos hechos. El frustrado asalto se produjo el pasado miércoles a las 11 de la noche aproximadamente. Fueron seis sujetos fuertemente armados quienes sorprendieron al guardián de dicho municipio. Los delincuentes preguntaron por el gerente de obras Hugo Araujo del Águila. Cuando el guardián respondió, fue reducido y golpeado por los delincuentes. Para las 11. ¿Usted es el guardián? Yo soy el guardián. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. El guardián de la noche. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, cuéntame. Justo cuando estaba... Hago un rato se ha ido el comandante, el comandante, el comandante de retiro y me dice, ten seguro la puerta porque está abierta la puerta. No, le digo, recién acaba de salir la administradora y estaba tomando los datos quién es quién sale, o sea, mi parte. ¿Sabemos a cuántos eran estos delincuentes? Hoy no te puedo decir porque al momento que ha entrado tú me metí fácil. ¿Qué diciendo de entrar los señores? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Primero me preguntaron, simplemente me preguntaron del ingeniero Guarao. No estaba acá, ahí pum. Estaba empujando la puerta y me tiraba. ¿Ellos mismos lo han dicho? ¿Por qué han entrado? ¿Qué ha entrado? ¿Qué ha causado? ¿Qué ha causado? ¿No sabe nada? No me usé nada porque estaba al suelo. Quienes también fueron atados y amordazados fueron otros trabajadores de la Municipalidad Yorimaguina. Los asaltantes, una vez dentro del municipio, rebuscaron en la oficina del alcalde, por donde aparentemente también escaparon. Cuidado, cuidado. La parte del alcalde de su oficina, por la parte de arriba que hicieron, por ahí posiblemente escaparon. Estamos en el lugar del alcalde de su oficina. Totalmente una desgracia. Por acá posiblemente han escapado. La policía fue alertada de lo que pasaba. Fue allí cuando los delincuentes abrieron fuego, tratando de salir, pero ya estaban rodeados por las fuerzas del orden. ¡Vamos! 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 Cúbrate, cúbrate Ahí no, ahí no, cuido, cuido Está rampando Una de las puertas No tengo nada de las puertas Ya, vamos a, vamos a, vamos ¡Campano, nada más! Cuatro Tocatán dos más de cataluña Es un naranja Cuatro naranjas, ¿cuántos? Ya, arranca, arranca dos, una, vamos ¡Campano, no! Aló ¿Quién habla? Luego de una hora de enfrentamiento, los asaltantes se rindieron, echando sus armas de fuego y reducidos. Los presuntos asaltantes fueron identificados como Jesús Raúl Hernández Morales, de 32 años, William Carlos Chua, Domínguez, de 49, Daniel Antonio Rivera, Castillo, de 39, Évere Fraín Pailot, Cuyutupa, de 47, Juan Carlos Vázquez, Espejo, de 44, y Berley Corbejo León, de 31 años de edad, conductor del vehículo que se encontraba de manera sospechosa en el frontis de la municipalidad cuando ocurría el atraco. También decomisaron tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver que fueron encontrados al interior del municipio. En este momento estamos filmando una pistola. Se ha olvidado que por los delincuentes se han ingresado a la municipalidad provincial de Alto Amazonas. En este momento la policía nacional del Perú. Acá está la ropa de... Vamos a seguir ingresando a la municipalidad provincial de Alto Amazonas. En estos momentos la policía nacional del Perú está trabajando. Acá está, vamos a observar la ropa de los asaltantes que han entrado a la municipalidad. Como podemos ver, amados televidentes, va a entrar un efectivo de la policía nacional del Perú. Va a sacar lo que uno de los delincuentes asaltantes que han entrado. Los trabajadores del municipio, que también fueron atados, fueron rescatados por efectivos de la policía de Yurimaguas y llevados hasta la plaza donde permanecieron recostados en el suelo. Los asaltantes pertenecerían a una banda de prontuariados delincuentes, ex reclusos, cinco de ellos de la capital de la República y uno de San Martín. El alcalde de Alto Amazonas llegó hasta la plaza del distrito para informarse de lo que sucedía. Los uranios han venido de Bagua y de Lima, varios de ellos. Y ya el fiscal les está tomando las manifestaciones respectivas, la policía también. Estos señores lo han planificado con antelación. Han tenido sus reuniones previas. Imagínense, se han aperfechado incluso, aparte de armas, hasta con una movilidad. Ustedes mismos en minivan, un carro. De manera que tenían una muy buena logística. Son una banda bastante organizada. Por eso yo quiero reiterar mi felicitación al comandante de la policía, al mayor de la policía y a todo el contingente de la policía que ha actuado de una forma impecable. La verdad que un servicio de inteligencia muy bueno han tenido y ahorita definitivamente están capturados casi en su totalidad. Sospechan que si se escapa uno debe estar por ahí todavía fugado. Pero además toditos están capturados. La autoridad de DIL dijo que existe la duda de quién o quiénes serían los informantes, ya que al siguiente día tenían que hacer un depósito de más de 250 mil soles en el banco. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que para mí, este caso está en las manos profesionales de la policía y en las manos profesionales de la fiscalía. Indiscutiblemente que aquí hubo información. Hay información. Ahora, ¿quiénes son los informantes? ¿O quién es el informante? ¿O quién es la informante? ¿Está del municipio o está de algún banco o no sabemos? La situación de los trabajadores, profesor, ¿qué más o menos cumplían en ese horario de la noche? Bueno, los trabajadores de obras generalmente se van a avanzar sus trabajos de poco a poco en las noches. Igualmente algunos de logística, ¿no? Pero definitivamente están trabajando como todas las noches siempre trabajan. Y el guardián tiene la orden de abrir solamente hasta las 11 de la noche como máximo. Y exactamente a las 11 de la noche entraron ellos. Justo en el momento en que el guardián iba a sellar la puerta ya definitivamente. ¿Usted cree que sería necesario, profesor, implementar medidas de seguridad en la municipalidad provincial? Definitivamente. La parte de cámaras también de personal. De personal definitivamente. Yo creo que, bueno, esta es una lección muy valiosa. No solamente para la municipalidad, sino para otras instituciones también públicas. Las investigaciones continúan. Mientras tanto, los asaltantes se encuentran recluidos en la carceleta de la comisaría de Yurimaguas. ¿Cómo estamos, chau? ¿Cómo estamos, chau? ¿Buenos días, chau? ¿Cómo estamos, chau? ¿Estás ahorras, muy bien? Buena, bueno, buena, buena. ¿Por qué? ¿Quién? No te haga la mierda. ¿Toma, roca? Ahí, entregaré uno yo, ahí. lifecycle. Gracias por ver el video.